Ceniza, se despertó el popo y bueno, pues se continúa en fase, en amarillo, fase 2, es decir, con estas explosiones moderadas y ante esto, bueno, pues tenga muchísimo cuidado porque aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobús, cancelaron 22 vuelos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál la situación allá en el aeropuerto? Gaspar Betancur, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tú estás ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Así es, Sofía Auditorio, excelente noche y como bien señalas a través de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que tras el reporte de suspensión de algunos vuelos a causa de la actividad del volcán Popocatépetl este martes 27 de febrero, el aeropuerto se ha mantenido abierto y en operación. Sobre la cancelación de estos 22 vuelos que tú comentas, señalaron que fue por parte de distintas aerolíneas nacionales e internacionales debido a revisiones de seguridad, en las aeronaves por haber encontrado cenizas en vuelo al arribo de la Ciudad de México. El personal directivo y equipos especializados de esta terminal se mantienen en alerta y en una evaluación tras las condiciones de caída de cenizas. Informaron además que en este momento la nube de cenizas volcánicas se el Golfo de México e invitaron a todos los usuarios a mantenerse informados a través de las redes sociales de las aerolíneas y de los canales institucionales de esta terminal aérea. Por el momento, Sofía, ambas terminales del aeropuerto internacional están operando y en un breve recorrido realizado por esta, la terminal 1, pude observar que la mayoría de los vuelos en las pizarras señalan operaciones a tiempo. Así es que todas aquellas personas que tienen programados viajes en las próximas horas o incluso el día de mañana tendrán que estar muy pendientes en redes sociales, principalmente en las aerolíneas, para ver que haya algún tipo de cambio o que sus vuelos se mantengan con el horario que ya tenían establecidos. Por lo pronto, Sofía, el reporte que al momento les tengo. No, bueno, pues tomen sus precauciones. De cualquier manera, Gaspar, cualquier cosa que suceda, nos volvemos a enlazar contigo. Por supuesto, continuamos pendientes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.